El Espíritu de la Comunidad ¡Ahí no, que yo no me hecha un poquito! ¡Ese peinazo, cabrón! ¡Ve ahí cuántos fringos! ¡Peinazo, peinazo ese pillo ese! ¡¿Qué yo no me hecha un poquito?! ¡Ese peinazo! ¡Peinazo un poquito, todas! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué es eso! ¡La obra de... del mundo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dámenlo! ¡Ahora no! ¡Ahí era un cuarto de la vida! ¡Oh! Tiene un librito ahí, cuidado. ¡Ay, en la escuela! ¡Cuando yo era chiquita yo veía en la escuela! ¡En la escuela los maestros lo tenían para decirle a la escuela! ¡Qué lindo! ¡Esta es el globo del mundo! ¡Era bonito, eh! ¡Ahí tienes tu libro que... ¡Para... 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 ¡Algo! ¡Oh, no! ¡ расс un rato 1,2,3 red light 1,2,3 red light 1,2,3 red light 1,2,3 red light vamos 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 voy a bajar 3, 4, 5, 6, 7, 8 gracias no deja Patricia no deja Patricia Pásate, 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 pásate para el lado de suñita. Pero pásate, no te... Coño. Mira, ten cuidado donde pusiste los pies. Se engorruña todo para hacer una fotografía. ¿Quién? No, pues yo. Digo, ponte ahí atrás. Oye, hay que podar los gajos eso, eh. A ver, cheese. A ver, cheese. Wait. Ale. Tres, tres. Cinco. a un poquito a un poquito a un poquito más. Un poquito más al esto como así, топ holes no sólo así, con la compadís coisa, con la compadita con la compadita con la compadita. Seguimos... Sí. Seguimos.. Usparamos. No. Usparamos. 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 Usparamos ruido. Sparamos. Usparamos. Usparamos.